Dale el puente y dice más soberos, ahí le va mi compa Los barandales del puente Se estremece cuando paso, morena mía, dame un abrazo Dame tu mano, morena Para subir al tranvía, está cayendo la nieve fría Si está cayendo, que caiga Que caiga poco a poquito, morena mía, dame un besito De todas a ti te quiero De las demás no hagas caso, morena mía, dame un abrazo Ya con esta me despido Cortando flores y azares, aquí terminan los barandales Ahí quedamos los barandales complaciendo como no